Vamos pues, que vamos a poner aquí la pandilla. Vamos pues. Vamos pues. Vamos pues. Solo peleando. Solo peleando. Solo peleando. Solo peleando. Solo peleando. Gruñones. Baja Junior. Ay, me duele la espalda. Es que es Junior Abuelo. Es Junior Abuelo. Abuelo Junior. Vos no querés ya la lluvia. Bien. No querés el invierno. Va que sí. Esta lluvia se brota. ¿Por qué? El saludo a él. Bien allí. Pero hay que hacerlo. Es que están todos. Sí, puede ser. Allá en la sombrita porque aquí hay mucho sol. Aquí somos Junior. Junior. Hola Junior. No se acuerda el saludo. Parra anda porque no se acuerda que sí. Parra, no a los Junior. Háganme los Junior despacito. No, este. Ah, hasta con pica hielo no podemos usar. Pica hielo. Pica hielo. Pica hielo. ¿Sabes qué es pica hielo? No. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es pica hielo? Sí. ¿Qué es eso? Sigue. ¿Qué es pica hielo? ¿Eso es pica hielo? ¿Máturo? No sabía. No sabía. No sabía. Qué bonita venís ahora. Gracias. Pica hielo. Pica hielo. Usted está bien. Pica hielo. Una gramita que a usted me lo durmamos mucho. ¿Van a hacer el saludo, pues? Yo sé por qué el diablo es así. Siempre hay un pein y chugas. Bueno, siempre trabajan pein y chugas. Nosotros huevoníamos. Sí, un hilo. Sí, nos huevoníamos, huevoníamos. Ahorita nuestra camarógrafo ahí va a... Hacer el saludo, porque dice el diablo que no hicieron el saludo. No lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron. No, es que cuando... No. Sí lo hizo. Pero cuando yo empecé a grabar solo estaba la Wendy y la Heidi. Yo, yo... No, porque me dijeron empecé a grabar. Yo opino que la camarógrafa nos enseñe cómo se hace. Tráigalo. Tienes la cámara, pues. ¡Hola! Vaya, camarógrafa. Ajá. Ahorita solo va la Junior Casey. Ok. ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¿Está bien? Vamos allá. Ahora todos. Ahora todos. Ah, ahora bajemos. Ahí viene el Junior Henry. ¡Todos! ¡Todos! ¡Ya! ¡Va ese Junior! ¡Se va a caer! ¡Ahí lo va a hacer él! ¡Va! ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¡Hola! ¡Achuga! ¡Achuga! ¡No le dice bien! ¡Achuga! ¡Usted! ¡Pure ese Junior! ¡Usted! 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 ¡Achuga! ¡Pure ese Junior! ¡Pure ese Junior! ¡Usted! ¡ Espero que sí! No, ella le tiene que decir hola, Junior, dale otra vez. Pero, mueve bien pues. Ache a ella, diga ¡Hola, Junior! ¡Hola! No... No. Para decirlo así, esto bién. ¡ Olympic! ¡Para la colita! ¡Para que sí fluyélase! ¡Ay, así! ¡Me duele la próxima! ¿Y cómo me quieres, pues? No, vos así lo haces, es así, ve. ¿Cómo estás, así, ve? Levanto al suelo. Va, otra vez. ¡Hola! ¡Así, ve! ¡Así! Otra vez. ¡Hola! No puedo, no puedo hacer las dos cosas. Dale, dale, dale. ¡Otra vez! ¡Otra vez, decíles! ¡Hola, Junior! ¡Es que antes no decíamos eso, lo hacíamos como niños, de verdad! ¡Sí, lo hacíamos! ¡Otra vez más, ya! ¡Hola, Junior! ¡Ahí está Junior! ¡Ana, ve! ¡No, qué tarde vino! Estaba ocupada. ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¡Ah, Jenny! ¡Ah, na, ve! ¡Qué aburrido, vos! ¡Eseñale cómo se hace, Wendy! ¡Bunda, dijiste! ¡Vaya sin paquitos! ¡Eseñale! ¡Bunda, baby! ¡Aquí no andamos aburridos! ¡Bunda, baby! ¡Bunda, baby! ¡Ya estás peleando! ¡Vamos, chiquen! ¡Flaquita, flaquita! ¡Vamos, flaquita! ¡Vaya, flaquita! ¡Vaya, tócase! ¡Hágalo! ¡Hágalo, Junior! ¡Va! ¡Flaquita, dale! ¡Flaquita, flaquita! ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¡Calla, vencí! ¡Vaya, Julio! ¡Es loco que traía aquí! ¡Te pensaba! ¡Henry! ¡Henry! ¡Pues que vamos preparando la piel! ¡Aguantos cositas! ¡Pues que está venido Jansi! ¡Está venido Jansi! ¡Va, Henry! ¡Prende el surtidor! ¡El Junior Henry! ¡¿Cómo es, Julio, señor? ¿Ya? ¡Ay, nunca lo has hecho! ¡Hola! ¡Sí, ya lo has hecho! ¡Enseñale al Junior Henry! ¡Henry, enséñale! ¡Ponete ahí y ve! ¡Hola, Junior! ¡Va! ¡La voz, Julio! ¡La voz! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale! ¡Es que yo soy... ya estoy viejo! ¡No! ¡Aquí nadie está viejo! ¡Dale! ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¡Junior Pérez! ¡No más! ¡Junior Pérez! ¡A LIPE! ¡A LIPE! ¡Ay, a LIPE! ¡A LIPE! ¡El Junior LIPE! ¡Va! ¡Lo tenés que enseñar cómo es, va! ¡Como niño! ¡Hola, Junior! ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Venga, venga! ¡Bien dice! ¡Hola, Junior Jenny! ¡Hola, Junior Jenny! ¡Ah, no, hombre! ¡A la Jenny sí le sale! ¡Vaya! ¡Dale, dale, dale! ¡Hola, Junior! ¡Hola, Junior Sugar! ¡Hola, Junior Sugar! ¡Aquí ve! ¡Ahí están doloridos! ¡Ven a papi! ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¡Ay, papi! ¿Qué le pasa? ¡Yo quiero ver al Junior Gilo! ¡Ay, Junior Gilo! ¡Yo quiero ver al Junior Gilo! ¡Ay, Junior Gilo! ¡Junior Oreja! ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¡Yo quiero ver al Junior Chele! ¡Vamos, Junior! ¿Todos los hombres quieren ver vos? ¡Sí! ¡Qué raro! ¡Ya lo hice! ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¡Hola, Junior! ¡Hola, Junior! ¡Diablo! ¡Sí! ¡Todo los niños! ¡Hola, Junior! ¡Hola, Junior! ¡Te va a caer, muchachito! ¡Yo hay tremendo! ¡Va! ¡No la ven! ¡Ay, no sé, Junior! ¡Más tonto! ¡Hola, Junior! ¡Hola, Junior! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ya me caía! ¡Aaah! ¡Ya me caía! ¡Ay, Junior sapito! ¡Ay, Junior sapito! ¡Muy! ¡En los cachetes la van a brincar! ¡Dale, capito, tu puedes amigo! ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora, ahora las Junior! Ahora las Junior! ¿Quién empieza? ¡Aah! ¡La Carmen! La Junior Carmen ¿Cómo es? ¡Hola Junior! ¿Ahora quién? ¡Yo! ¡Hola Junior! ¡Hola! Ahora la Junior Hayley Dígame Junior Hayley ¡Hola Junior Hayley! ¡Hola! ¡Hola! Ahora la Junior Camila Mi primita ¡Hola Junior! ¡Hola! ¡Miren! ¡Haganme un juego! ¡Qué juego! ¡Vengan en tope! ¡Venganse! ¡Vamos a hacer algo! ¡Algo nuevo! ¡Hagamos una rueda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Niño! ¡Junior! ¡Déjalo! ¡Va a jugar! ¡Ya jugamos! ¡Vengan! ¡Háganselo para allá! ¡Hábranse un brazo a distancia! ¡Así! ¡Así! ¡A ver! ¡A ver! ¡Quiero ver! ¡Ay no! ¡Esto ya parece huevo! ¡Ustedes! ¡No saben que ruedas! ¡Están chiquitos! ¡Aquí están chidos para jugar! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡El juego se llama! ¡Esconde la nina! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Vamos! ¡Después vamos a jugar este! ¡Vamos a jugar este juego! ¡Que se llama! ¡Bueno! ¡Yo lo inventé! ¡No sé cómo me va a salir! ¡Dale! 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 ¡No sé! ¡Despéramos a dar el nombre! vamos primeramente vamos a comenzar por este lado vamos a decir un número una fruta y un movimiento el peor movimiento que haga para que le cueste al siguiente vamos a ir así uno por uno vamos a comenzar con lipe dale pe un número uno sandilla no sandilla el peor movimiento que vos hayas hecho como baile solo haciendo un baile número dos vaya yo voy a decir lo que dijo él también va dijo número uno sandilla y el movimiento que es ahí va número dos manzana y mi movimiento quiero ver pero el mío pero el paso del ya no va a repetir la fruta ni el número solo el paso el de él el mío y el tuyo el paso el paso no va a ser el paso del ip va a ser tu que tu fruta y el número y lo tuyo el paso del lim pero no apetece por eso vamos a repetir el paso que va y ahora Número 2, manzalas. Ya vino granjerita. Yo ya ni me acuerdo del paso del libro. Ya vino el paso del libro. ¿Y el tuyo? Fresa. El número. Número 3. Uva. ¿Y tu paso? ¿Tu paso?